Miro ahora a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son Cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas Unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor Otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida Solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado y lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Somos un trozo de amor, como un saco de llanto, de risa y temor Somos muchas películas, distinto guión, somos solo personas Unos que quieren ser Dios, otros viven contentos siendo lo que son Otros luchan su trozo, otros lloran su horror Somos solo personas, solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que he pasado Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Como que tú puedes dar No tú puedes dar Mira, cuando yo te vi esa carita triste Lo que me dijiste me llegó hasta el alma Te dejaron rota, rota la esperanza Y tu ilusión es desilusionada Yo voy a curarte, no temas nada Volver a hacer brillo a tu mirada Quiero ser tu risa, tu sonrisa grande Sé feliz ahora, mañana es tarde Que si te dejas querer yo no quiero dejarte Mira, súbete a la luna y tírate sin miedo Yo te cojo suave, sabes que te quiero Tú repartes azúcar por el mundo entero Cómete la vida, sabe a caramelo Vas a ser mi linda niña, mi madre Tu paro de mi puerto, noche estrellada Quiero ser tu risa, tu sonrisa loca Sé feliz ahora, que ya es mañana Que si te dejas querer yo no quiero dejarte No, que yo te quiero querer Tú no quieres dejarme Rescatando corazones malheridos Salvador de mil amores que se han perdido Que cante muy alto los guardianes del cariño Que se oiga bien la voz El sentimiento y la pasión Mira, súbete a la luna y tírate sin miedo Yo te cojo suave, sabes que te quiero Tú repartes azúcar por el firmamento Cómete la vida, sabe a caramelo %&&$%&%&%no